El gobernador Mauricio Vila Dozal continúa impulsando el deporte y la mejora de la infraestructura. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un gran equipo que nos enorgullece aquí y la verdad es que también, además de agradecerte tu disposición, el apoyo que le das al deporte, porque sin duda Maca Mifel es un banco que cada vez está agarrando más renombre a nivel nacional, es una marca joven para ser un banco comparado con otros bancos. Vila Dozal atestiguó la firma de una alianza estratégica entre Banca Mifel y el club de béisbol Leones de Yucatán. Así que pues yo creo que hoy se están juntando aquí en Yucatán dos grandes marcas que sin duda se pueden aprovechar de manera positiva unos a los otros y que estamos seguros que va a ser el principio de una relación a largo plazo. Con esto se concreta una suma de esfuerzos por el deporte y el desarrollo económico de la entidad. Y pues estoy seguro que va a ser de mucho provecho para Banca Mifel y estoy seguro que va a ser de mucho provecho para los leones y pues nosotros como aficionados, como yucatecos, pues que sea de mucho provecho y que podamos seguir viendo a nuestros leones de Yucatán ganando y sobre todo dejándolo todo en la cancha. ¡Gracias!